Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Gordo y este es mi universo. Antes de comenzar el video quería advertirles que se contiene spoilers, así que así continúan viendo que bajo su responsabilidad. Hoy hablaremos del capítulo número 18 de los Power Rangers Titan Super Charge, nombrado los Rangers de Roca. El episodio comienza con Sledge enojado por la situación de su nave. Él exige saber por qué no ha sido reparada en su ausencia. Poissandra acusa a Sledge del abandono de ella, dándole una palmada y se niega a escuchar más cosas de él. Sledge explica que apenas sobrevivió cuando la nave chocó y buscando una salida encontró unos huevos. Los cuales pertenecían a Green Silla. Él tenía una idea y le dice a Heki su plan, mientras que él viaja por todo el mundo buscando la ubicación perfecta para plantar los huevos de Green Silla. A pesar de la situación, Poissandra sigue enojado con él. Sledge le asegura a Poissandra que no era agradable para él. Mientras que los flashbacks revelan exactamente lo opuesto. Con Sledge deleitando por estar lejos de sus funciones durante un año. Sledge le pide a Range que le hable sobre la condición de la nave, ya que él la necesita en el espacio. Mientras tanto, James tiene éxito en la búsqueda de la nave de villanos. Donde ve a Snyte dándole la energía oscura a Sledge. Por otro lado, en el laboratorio, Xenowyn le enseña a Shelby un huevo de cristal. Y le dice que lo utiliza como una cámara de incubación durante la creación de Zords. Él le ofrece a Shelby enseñarle a crear un Zord. Mientras tanto, en el noche de café, Tyler, Chase y Koda tienen una competencia de comer patlova. Mientras que Riley y Ivan son los comentaristas. El ganador de este encuentro es Koda. Kedar llega y se molesta por su comportamiento infantil y le dice que vayan a la base porque James tiene algo que decirles. En la base, James revela haber localizado la nave de Sledge. Shelby sugiere la emboscada de la nave. Cada uno vota a favor y se preparan para infiltrarse en ella. Sledge apresura y envía a Badoosa a retrasar a los Rangers. Badoosa lleva un amuleto. Mientras tanto, Sledge promete matrimonio justo cuando la nave sale en el espacio. Pues Andra, a causa de esto, se pone muy feliz. Los Rangers, en camino de la nave de Sledge, se encuentran con un ejército de Vivix. Todos los Rangers están presentes. Badoosa les tiende la emboscada y convierte a Xenowin en roca usando su amuleto. Cualquier persona que mirara el amuleto se enfrentará al mismo destino. A excepción de Shelby, James y Phillip. Quienes se ponen al cubierto detrás de un árbol. Todos los demás son petrificados. Badoosa está a punto de atacar, pero Hekil interviene y lo salva. Hekil ataca a Badoosa pero él escapa. Y Shelby se culpa por la situación y llevan a sus compañeros Rangers a la base. En la base, concluyen que la única manera de revertir a sus amigos a la normalidad es destruyendo el amuleto. Pero no pueden hacerlo sin hacer contacto visual. Phillip dice que pueden hacerlo desde el interior de un Megazord, ya que ahí estarán a salvo. Pero el único problema es que los Swords no funcionan sin los otros Rangers. Guardián informa que necesitan hacer un nuevo Sword para esto. Shelby está de acuerdo y elige al Spinosaurius para esta ocasión, ya que es grande, potente y feroz. De nuevo en la nave, utiliza la energía moscura para alimentar la nave, para que pueda volar y salir de la tierra. Mientras tanto, Shelby está trabajando en el Sword con las instrucciones de Zenowin en la mente. El Sword debe estar unido al espíritu de un guerrero. Para ello, Shelby le pide a Guardián hacer esto, ya que es la persona adecuada para el trabajo. Guardián lo hace y el huevo desaparece bajo la tierra. Guardián puede desventar los movimientos del Sword, así que los lleva al lugar donde se revelará dicho Sword. Cuando los Rangers son conducidos a la ubicación en el bosque, encuentran a alguien acampando. Y Heki le da la bienvenida a su mil de morada. Shelby dice que se mantenga alejado, pero él le dice que deje el drama. La intención era de Snipe destruirlos, no de él. Heki les cuenta que se separó de Snipe, y Shelby deduce que por esas razones atacó a Padoza. Heki quería destruir a Padoza, ya que él ha destruido varias galaxias, y Heki sabe lo que se siente. Sin embargo, a medida que conversan, Padoza llega, con la intención de terminar el trabajo. Shelby cierra los ojos y lo ataca, y Guardián se le une a la lucha. A continuación, los Rangers se transforman y lo atacan. Shelby y Heki destruyen el amuleto, lo que revierte a los Rangers en el laboratorio a la normalidad. Shelby se contacta con Tyler y le envía sus coordenadas. Heki antes de irse le da un consejo a Shelby, y es desalojar la Tierra inmediatamente. Padoza crece a través del uso del Magna Rayo. En este instante, el bastón de Guardián comienza a brillar, y se siente la presencia del Espino Zord. Este emerge de la Tierra y ataca a Padoza. James y Phillip llaman a su Zord, y forman al Espino Charge Megazord. El Guardián está presente en la cabina del Megazord, ya que el Zord Espino se unió a él. Lo que lleva a la derrota de su enemigo. Después, los Rangers llegan, y se revela que Padoza no fue destruido. Tyler y los demás se transforman. Esta transformación la podrán ver en mi canal secundario, llamado Universo Corvo Transformaciones. Aquí podrás encontrar todas las transformaciones en español. En este episodio no veremos la transformación de los 10 Rangers, a pesar de que ya están todos. Donde sí la pueden encontrar es en mi canal, o cliquean aquí arriba. Por primera vez están los 10 Rangers juntos, quienes atacan a los Vivix. Tyler se enfrentaba a Uso utilizando el T-Rex Super Charge, formación Stego Espino. El cual lo pueden encontrar en mi canal, o aquí arriba. Los Rangers finalmente destruyen a Padoza utilizando la victoria máxima. El cual lo pueden encontrar en mi canal, o aquí arriba. Sin embargo, a pesar de haber sido destruido, Padoza les dio suficiente tiempo a sus superiores, para llevar la nave al espacio. Arruinando el astuto plan de los Rangers. Por fin, en el espacio, Sledge tiene algo grande en mente, y dice que es el último día de la Tierra. Después de su boda, no existirá nada más. En el laboratorio, los Rangers están confusos. Ellos se preguntan, ¿Dónde estaba Sledge todo este tiempo? ¿Por qué Jekyll les dice salir del planeta? ¿Por qué deberían confiar en él? Ivan dice que Jekyll tal vez sepa algo que ellos no. Tal vez el plan de Sledge es tan grande, tan peligroso, que el único lugar para estar seguro es en el espacio. Y el episodio termina en un continuará. Y hasta aquí la descripción del episodio número 18. No se olviden de darse una vuelta por mi canal, que aquí podrán encontrar muchas cosas de los Pago Rangers. Recuerden que pueden encontrarme por Facebook, que aquí estarán todos mis videos. Próximamente también estaré en Instagram y en Twitter. Gracias por ver el video, los saluda Universo Jorbo.